...al norte, rodeando las veredas de la ciudad de Tijuana, en la frontera. En la frontera tengo un querer, orecita más hermosa hecha mujer. Es tan linda y generosa, amiga, generosa, que alivia mi padecer. Cuando me ataca la desazón, un mal presagio me oscure de la razón. Pienso en ella, mi hechicera, y un aire de frontera me alegra el corazón. En dos malos pasos en la pinta, dejaron marcas sobre mi piel. En dos malos pasos en la pinta, dejaron marcas sobre mi piel. En la frontera hay una flor, un inmigrante hace olvidarse del temor. Esta noche yo quisiera tomar en la frontera la senda de tu amor. Música 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 Cuantos malos pasos en la vida Dejaron marcas sobre mi piel El dolor ronde es en la herida No agites más tu cascapés En la frontera hay una flor Y grande hace olvidarse del temor Esa noche yo quisiera tomar en la frontera Un vaso de tu licor Si pudiera ver hermana La vela en tu ventana La seña de tu amor La vela en tu ventana 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 La vela en tu ventana